Un agresor se grababa mientras golpeaba a su pareja de 17 años. El hecho ocurrió el pasado 18 de noviembre al interior de un cuarto en Cargo Amayo en junio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La patea varias veces mientras la joven intenta cubrirse. Entre llantos y súplicas pide que se detenga, pero nada pareciera aplacar la ira de este sujeto que en un instante pareciera asfixiarla. Bueno, yo anterior tenía también una denuncia de la comisaría que a veces cuando nosotros poníamos una denuncia, un conocimiento, que nos dijeron que no es una jurisdicción que este que el otro. Por esa razón que el día 4 no se pone la denuncia. Se ha puesto la denuncia, pero de los cuales no le han hecho caso a su mamá. Y de los cuales el día 5 recién ponen esta denuncia. ¿Cómo se encuentra actualmente su hija, señor? Yo ahorita me encuentro destrozado. Porque verdaderamente mirar ese video, como dice, no, lamentablemente. Quizás hasta yo pensaba, hasta yo decía, no, pucha, ¿cómo yo no estoy ahí? Pucha, mar, yo voy a su casa y le saco el diablo. Pero al final de cuentas, como estaba lejos, no podía hacer nada. ¿Cómo está su hija ahora? Ahorita prácticamente psicológicamente mi hija está dañada totalmente y quizás no... ¿Está embarazada? Sí, también... ¿Y cuántos meses? Tres meses, creo. Cuando este sujeto la agrede, ¿ella ya estaba embarazada entonces? Sí, ya estaba. Yo pido justicia, que se acelere toda esta justicia, que verdaderamente no quede impugna. Yo quisiera que, por todo medio de comunicación, yo quisiera que me ayuden, que verdaderamente me pongan, como dice, un abogado, que le defiende, como dice, el derecho de mi hija. Porque quizás no este señor, este sujeto va a estar libre. Hasta quizás no puede estar rispiando en mi hija y al final de cuentas quizás puede pasar muchas cosas. Yo temo de eso. El padre de la menor pide que se investigue el caso, ya que ha pasado un aproximado de 35 días y el victimario no ha sido encarcelado y actualmente no se sabe su paradero, debido a que la denuncia le habrían realizado tiempo después de que los padres de la menor recibieran el video de la agresión. La menor tendría un embarazo de tres meses, según refirió su padre. No sería la primera vez que la menor es agredida por Clinton. Dentro de nuestra política de gobierno de puertas abiertas y que la información sea conocida por la ciudadanía, hemos tomado conocimiento el día sábado a través de un video propalado por un informativo local, en visión regional me parece, que un sujeto, se ve en las imágenes, se encuentra maltratando de una manera vil, alegosa a una señorita. Con fecha 22 de noviembre, mediante el oficio número 683-2020-MP, la fiscal a cargo, la doctora María Márquez Hacha, de Junín, nos ha informado preliminarmente lo que se ha hecho. En primer lugar, informa a ella que se le ha tomado entrevista única a la señorita, donde la señorita relata con lujo de detalles qué es lo que ha ocurrido el día de los 8. En segundo lugar, la señora fiscal ha abierto investigación preliminar, ¿de acuerdo? En tercer lugar, ha incorporado a la señorita a Udavit, que es la unidad de víctimas y testigos, para ofrecerle toda la protección a la menor, porque se ha determinado, de acuerdo al informe de la señora fiscal, que la señorita tendría este menor de edad, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, un dato que no es importante dentro de la investigación fiscal, pero que es un dato que se tiene que conocer. De acuerdo al informe de la fiscal responsable, se tiene el certificado médico legal, el 001054-BFL de fecha 01-11 del 20, expedido por el médico legista de Yaoli y Noroya, Elías Parión Espinosa, que concluye, lesiones descritas, cero para incapacidad médico legal y cero para atención facultativa. Lo que en mi concepto como fiscal, de acuerdo al programa 360, la ley 30364, y los lineamientos expresados por Fiscalía de la Nación, quienes han sido muy rigurosos en el tratamiento de lucha contra todo tipo de violencia contra la mujer, y nosotros hemos propulsado todo este año, porque lamentablemente en pandemia, los casos de violencia han aumentado, no me parece importante. Evidentemente, dentro del abanico de delitos que podríamos comprender, porque ahora estoy leyendo la entrevista, incluso, y no adelanto opinión, por si acaso es una opinión personal, porque se respeta la autonomía de los fiscales, incluso para mí habría hasta secuestro. El presidente de la Junta de Fiscales indicó que se presentará este caso a la Oficina de Control Eterno, para evaluar si hubo demora en el accionar del fiscal. También se evalúa que el caso pase a ser competencia de la Fiscalía Especializada de Familia en la provincia de Huancayo, y a la vez se solicite medidas cautelares.